¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita de YouTube? Ya saben que mi nombre es Misa Delio y te vengo comentando lo que viene siendo este nuevo video para mi canal de Skywars Así es gente, vamos a aumentarnos una buena partita de Skywars Vamos a intentar ganarlo o si no, vamos a intentar matar a la mayor gente que podamos Y pues nada gente, ya saben que la IP de este servidor va a estar aquí abajo en la descripción Y sin nada más que decirles, vamos a comenzar Y bueno gente, como ven ya está comenzando esta partita Vamos a agarrar rápidamente el cofrecito A ver que me dieron por acá y muy bien gente Me dieron una espadita de madera que no está nada bien Porque pues la neta como me voy a pegar con esta pendejada Así que ahorita me voy a intentar hacer lo que viene siendo pues una espada de piedra Tan siquiera para intentar matar a la gente Y como ven me dieron unas botitas que pues normalmente en este servidor me dan bien poquitas cosas a mí A los demás le dan pinches cosas a la verga de pinches diamantes Y a mí me dan pinches espadas de piedra Y pues nada gente, voy a buscar el cofre que andaba por acá Y no sé por qué me está yendo con lag Normalmente no me vacía, así que pues no importa Creo que es porque hace calor y mi dispositivo está un poco caliente Y pues nada gente, vamos a buscar el cofre que andaba por acá Quien sabe dónde está el pinche cofre, ya se me perdió el cabrón Uff, puta madre gente No encuentro el cofre, así que pues así la vamos a dejar Así que vamos a intentar matar a este pinche Batman Cara de vaca, así que Bacchini, lo sientí, ni vas a morir, ni Que pendejada, acabo de decir que te proponía, no importa gente Así soy, así que vamos a agarrar lo que viene siendo pues la espadita Para matar a este compañero, espero que se me esté entendiendo Gente, ando con muchos ánimos de grabar porque pues la neta No había grabado desde hace pues Yo que sé, una semana gente, como ven El video que van a ver Seguramente este video lo suba el sábado gente Y el video que van a ver ahora que es viernes Pues lo grabé ayer que fue jueves Así que Bacchini, quién sabe, a esta vaca Tampoco le dieron nada gente, así que pues lo siento Bacchini Te vas a tener que transar conmigo Y estoy mirando a otro compañero, pobrecita Le dieron una pinche hecha de piedra, a mí me dieron una Espada de madera, el compañero, quién sabe que está haciendo Así que Bacchini, adiosini, pendejini Ahí te ves papu, así que acabo de matar a ese vaca y tú también Compañero, lo siento pero no hago team compa, así que Ahí te ves papu y muy bien, pinche vato con suerte La verga, así que muerte pendejo Y muy bien, acabo de matar a ese compañero, así que vamos a intentar ir al centro A ver qué hacemos por allá, a ver si Encontramos algo mejor para equiparnos y voy a ir primero a esta isla gente Porque pues esta pinche Es la que pues tiene, creo que un cofre Gente, a ver, vamos a buscar un cofre por allá A ver si miramos algo para equiparnos, una cosa mejor Así que vamos a ver qué pedo por acá Y no sé qué hacer gente, tengo ganas demasiadas Tengo ganas demasiado, tengo demasiadas ganas De grabar gente, porque pues la neta no había grabado Desde hace una semana, por algunos problemas Y tal, ya se lo había contado en el otro video En el video de el viernes Así que compañeros, lo siento Así que vamos a brincarle por acá Y pues nada gente, la verdad lo siento mucho por no haber subido videos Y pues por aquí, yo recuerdo que había un pinche Cofrecini, cofrecini ¿Dónde estás compañero? Pinche cofre culero, no está por acá Así que nos vamos a ir directamente al centro Que creo que está por acá, a ver si me carga el mapa primero Así que estoy mirando compañero con full oro Es que este vato trae feria pues Y a nosotros nos dan pinche botas de cuero Así que pues, y pues nada gente ¿Qué pasa compañero? Este compas espero no me mate gente Porque pues la neta tiene más equipación que yo Voy a intentar tirar a este pinche vato Eric Flash Azul ¿Qué pedo con eso compa hombre? Voy a intentar ir ¿Qué pedo y el vato está acá? Ah ya lo miré, ahí está Voy a intentar ir a ver si puedo agarrar unos cofrecitos gente Porque pues la neta no tengo ni madres Así que voy a volarle por acá Uy, ahí está mirando ese compa que tiene más que yo Ahí está gente Así que vamos a poner este bloque por acá Así que vamos a ir rápidamente Vamos a ir rápidamente a agarrarlo al cofrecito que anda por acá Compi Déjame agarrar un pinche cofre, no seas culero wey Este compa, ¿cómo la ven gente que me quiere matar al vato? Ir al pinche puto A la verga Este compa tiene más hack que el mentado Charles Manson Así que Pura verga gotín contigo compañero Este compa, ¿piensa que soy pendejo o qué verga? Bueno, si soy poquito pero pues no tanto gente Para creerle a este compañero que me entienda tirar con huevos el vato Como ven gente, no quería ser team Solo que me quería matar al culero Así que este compañero, ¿pa' qué juega así con mis sentimientos? Así que lo siento pinche Sonic, creo que es Por el cabrón, por el cabrón, por el cabrón Ahí viene ese puto No mames, me voy de aquí, gente Me voy de aquí a la verga Pinche vato culero Me va a matar el culero No me mates wey No me mates wey Creo que ya llego gente Llego, llego Oh, no mames No mames Puta madre gente Pinche partida épica Este compañero me andaba así Y pues nada gente Vamos a otra partida Y cuando estemos en otra partida Nos vemos Y bueno gente Como ven ya está comenzando esta nueva partida Vamos a agarrar rápidamente lo que viene siendo Los cofresitos que me dieron lo que viene siendo Pues un arquito Y me dieron muchos bloques gente Así que está muy bien para ir comenzando la partida Y pues nada gente No voy a agarrar los huevos esos Porque básicamente no los ocupo Y nunca los voy a ocupar Porque pues la neta no me gustó utilizarlos gente Así que vamos a fijarnos esto Vamos a fijarnos en estos cofres A ver que me dieron muy bien gente Me dieron lo que viene siendo pues Unas cuantas flechitas para tirar a la gente Y me dieron una pechera de pinche cuero Yo para que quiero una pinche pechera de cuero gente Porque pues la neta es muy feo que te den eso Porque la neta no están dando cosas buenas Ya lo que viene siendo pues es el servidor Como ven aquí me tocó en este cofre Cosas buenas tan siquiera para intentar Pues ganar la partida El pinche cofre sabía Dijo no este compa está hablando mal de mi Mejor le doy cositas para que ya no diga nada Así que pues la neta me callo gente Así que vamos a intentar matar a los compañeros Que andan por acá Que pasa compañera Pinche morría cagona Así que vamos a intentar matar a esta compi Que pasa compañera Voy a agarrar esto y también la espadita Que luego nos va a hacer falta Por si nos intentan tirar por Detroit Voy a ver compañera Uy puta verga Adiós una flecha Y pues nada gente Acabo de gastar una flecha a lo pendejo Así que compañera Lo siento pero pues la neta Tengo que ir por ti Eh Que estás Que está haciendo esta pendeja Quien sabe que está haciendo esta compañera gente Uf men Voy a intentar matarla Porque pues la neta no quiero que me mate ella Y como ven este compañero está ocupado Así que vamos a intentar matar a esta compi Que anda por acá Uf lo tiro lo tiro Cuanto que lo tiro gente Verga Es muy difícil disparar flechas en este juego Órale cabrón Guachan ahí ¡Ay! ¡No! ¡Uh! ¡Oh no mames! No le di a la verga Pinche tiro épico que había sido ese Y no le di No mames ¿Qué pedo con eso gente? Así que vamos a irnos directamente A lo que viene siendo pues El pinche centro gente Porque esta compañera ya no la vino Que anda por acá Así que vamos a irnos por acá gente Y pues nada Puta verga gente Casi tiro a su compañero Andaba de épico Yo bien crack y pinche Madre no lo tiré gente Uf men pinche Tira con que me aventé gente No sé por qué estoy haciendo escaloncitos Y no hace falta Así que vamos a agarrar este cofrecito Que se mira muy delicioso Y pues vamos a agarrar cositas Por acá que Pues la neta Nos hacen falta muchos bloques Gente Porque pues la neta Vamos a intentar construir mucho Por acá Vamos a tener acción Por todas partes Y pues el pinche VIP Siempre tiene pues privilegios Porque pues el VIP no mames Uf men Ahorita que pasa este compañero Lo va a campear al puto Órale cabrón El pendejo se cayó solo Así que compañero Tú también te vas para abajo Y el puto cabrón Le dieron otra oportunidad Así que el pendejo se cayó otra vez Este compañero Desperdició su dos oportunidades Así que compañero No sé que andan por acá Espero que quede todavía una persona Porque pues la neta Como que esta partida sería muy culera Así que compañero ¿Qué pasa compi? Uf men Ahí te ves papu Órale cabrón Esta partida es mía culera Así que ahí te ves tú también pendejo Y pues nada Espero que me hayan dado las dos muertes Puta verga Se la dieron a este compañero Pero pues no importa Así que vamos a intentar buscar A la demás gente Que creo que ahí Hay una compañera campeando O no sé quién está por acá gente Porque pues la neta Ando de crack Y me voy a buscar algo De lo que voy a necesito Pues equipamiento gente Para intentar matar a la gente Y pues yo sé que había una morra ahí Porque pues la neta No mire que se cayeran Y que salieran rayos de suislita Así que compañera Yo sé que andas ahí culera A mí no me haces pendejo Y pues nada Me van a intentar hacer una pinche broma gente ¿Cuánto quieren perder? A que va a intentar tirarme Porque pues la neta Así es la gente Así es la gente de campera Porque yo los conozco gente Lo sé porque pues ya me la han aplicado Algunas veces Pero pues no Mucha gente Unas dos o tres por ahí Pero pues la neta A mí ya no me la van a aplicar Porque pues ya me la sé gente Así que voy a comer algo Para que se me regenere la vida Voy a comer este pollo Pollo polla Que decían gente Así que Sabroso Que pasa compañera A mí no me haces pendejo Yo sé que andas ahí culera Y muy bien Me está haciendo pendeja esta morra Me caigo por acá Y yo sé que andas ahí pendeja Y muy bien Como ven ahí está esa pendeja Como ven yo sabía que estaba ahí con la culera A mí pura verga me campeas culera Así que ahí te ves papu Órale cabrona A mí no te me acercas culera Ay no mames Se me va a acercar la culera Pinche morra campera culera Así que vete a la verga pendeja Y pues nada gente Acabamos de ganar esta partida Si te gustó esta partida Dale like Y suscríbete a mi canal Para seguir trayendo contenido como este Y si nada más que decirte Adiós